Continuamos con más Tarde de Ciudad, hasta las 18 horas los mantenemos informados en la pantalla de Ciudad Televisión, canal 20 de Giga Red, 27.2 de la TDA y www.ciudadtv.com.ar a través de streaming para todo el mundo. Como les dijimos nosotros en el inicio del programa, hay un programa que se llama Embajadores 2020, es un programa donde desde el país van a viajar representantes nuestros a Estados Unidos. Y por supuesto, nosotros ahí estamos viendo un poco en pantalla, Jóvenes Embajadores 2020, y nosotros nos encontramos aquí en Estudios con Luca Thomas Sánchez. Él nos va a representar allí en Estados Unidos unas tres semanas. Luca, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Pero muy bien, contanos un poco esta experiencia, cómo fue, cómo conociste este programa de principio, ¿no? Bueno, a ver, a mí me comentó una amiga, un saludo, ella fue embajadora también hace un par de años y me dijo, bueno, mirá, la actividad seguramente te interesaría, así que postulate y, bueno, fíjate qué onda. Ellos te mandan un formulario, digamos, que está en su página web y vos te postulás ahí y te preguntas también. Bueno, les recordamos que en este programa van representantes de todo el país, así que estamos viendo un poco en el sitio web donde se puede ver un poco, conocer un poco más de información de quiénes nos van a representar a todo el país. Y desde la provincia del Chaco, bueno, Luca está por viajar allí a Estados Unidos y va a estar haciendo una experiencia de unas tres semanas para poder conocer los lugares más emblemáticos de Estados Unidos y, por supuesto, Luca, queremos saber cómo fue también, cuál es el programa que vos ya tenés para ir allá a conocer. Ya sabés quién es la familia que te va a hospedar allá en Estados Unidos. Todavía no conozco la familia que me va a hospedar. Me hicieron un llamado avisándome y también hice un par de preguntas viendo qué seguía, digamos, qué íbamos a hacer allá y dijeron que, bueno, que te dicen vas a ir a Washington y después vamos a ir a otros lugares. Pero te lo quieren dejar como una suerte de sorpresa, digamos, para que no sepas todo, digamos, lo que vas a hacer ahí. Bueno, me imagino que la expectativa y mentalmente ya tenés algunos lugares donde decís, bueno, aquí y aquí me gustaría conocer. Yo creo que estaría bueno ver lo que venga y que ellos tengan preparado. Así que no tengo ninguna cosa que quiera conocer, pero sí tengo expectativa de que va a ser muy bueno. Bueno, en este programa vos estuviste participando desde que te enteraste que funcionaba. ¿Quién me dijiste que te habían recomendado? Sí, 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 una amiga, Yara. Y Yara, cuando ella te comenta, vos, ¿cómo fueron los puntos que tuviste que hacer para poder inscribirte? Bueno, te preguntan, bueno, la ciudad, si ya habías viajado a Estados Unidos, proyectos que vos tengas. Vos, nosotros vamos a ir allá a hacer una especie de capacitación para mejorar en lo que es el liderazgo y el voluntariado. La idea es que vos vengas a tu país de nuevo, a tu provincia y realices nuevas actividades, nuevos proyectos. Y yo tuve que rellenar, por ejemplo, un proyecto que yo quiero llevar acá, que acabo en la ciudad, o también todas las actividades de voluntariado que hice en la ciudad de Resistencia. Eso es un punto fundamental, digamos, que vos tengas actividades ya hechas con tu comunidad. Bueno, ¿cuáles fueron las que presentaste vos? Yo hice un par de actividades acá en Resistencia del 2017 con redes de estudiantes solidarios, visitando merenderos. Después también hice viajes con Fútbol por los Chicos, Fundación Fútbol por los Chicos, al interior, al impenetrable chaqueño, en Tres Pozos. También lo ayudé en la Fundación Contenidos, en la última campaña que hubo ahora con Pablo Cerrudo, que es una campaña para incentivar el voto joven en los pibes. Y bueno, lo ayudé en eso, también estoy en Rotarac, tengo un programa de radio que... Yo creé el programa de radio con la intención de generar una visión de los jóvenes y las actividades que hacen los pibes en la ciudad, ¿entendés? En la ciudad, en lo que es el voluntariado, hablar de los temas que le interesen a ellos, porque yo creo que por ahí en los medios hace falta un lugar específico para los pibes. Por eso decidí tenerlo yo y yo creo que eso fue uno de los puntos interesantes que ellos tuvieron en cuenta. Bueno, contanos ya de paso en qué radio estás y los horarios que se te puede escuchar. Yo estoy en Radio Génesis 107.9, los martes, jueves y sábados de 13 a 14 horas. Bueno, en ese programa los contenidos los haces desde allí, en formatos de entrevistas. Sí, entrevistas a, por ejemplo, estuvimos en la campaña electoral del Intendente de Resistencia y Concejales. Siempre se hacen muchas actividades, muchas entrevistas de lo que es, bueno, qué van a hacer con el pibes, la iluminación. Yo decidí tener una mirada, ¿qué vas a hacer con la juventud? ¿Qué querés hacer? ¿Qué actividades? ¿Qué le hace falta a la juventud? ¿Cómo ves a los pibes ahora en Resistencia? Esas fueron preguntas muy básicas que fui haciendo a la mayoría de los candidatos. Y ese también es el fin del programa. Porque yo creo que hace falta visualizar la actividad que hacen las ONGs, muchos otros grupos que no están anotados como ONGs, pero sí son movimientos que hacen actividades, las actividades que hacen los jóvenes en las iglesias, en movimientos políticos, políticos partidarios y apartidarios. Y después también charlar de temas que le interesen a los pibes, por ejemplo, la educación sexual integral. Nosotros estuvimos haciendo una columna ahora, al inicio del programa, unos 10 o 15 minutos, que comentamos qué es la ley, también cuándo se nacionó, quiénes fueron los senadores que estuvieron en contra, los que estuvieron a favor, por ejemplo, también, en qué influye la educación sexual en lo afectivo, en lo físico, en los derechos de cada uno. También charlamos de lo que es un poco la economía social del Chaco, con un analista económico amigo mío, que va. Y queremos explicarlo en términos simples, por ejemplo, para que los pibes lo entiendan, de esa forma. Bien. ¿Y con qué te encontraste cuando empezaste el programa de radio, cuando empezaste a indagar, a conocer el campo de lo que pasaba con los jóvenes, en cuanto a la política? ¿Vos ves que se está empapando un poco más la juventud en la política, en estas cuestiones? Yo creo que los jóvenes se están metiendo un poco más. Yo creo que ahora hay una mayor incentivación en lo que es la política para los pibes y creo que sigue haciendo falta. Yo creo que sigue haciendo falta para que ellos puedan seguir participando en todos los ámbitos, tan así como ir a un merendero, como ir a un viaje a ayudar, como hacer actividades de militancia, seguir a cualquier bandera política, porque también está bien. Tenés los liberales, los peronistas, radicales, a todos ellos hay que escucharlos. Más allá de que tengas una mirada, por ejemplo, yo ponele que soy peronista, ponele que vos seas radical. Te invito a mi programa y me contás las actividades que vos estás haciendo. Por ejemplo. Y yo creo que es necesario tener una mirada abierta, porque hay que incentivar desde todos los sectores. Para que todos puedan participar y tener unos pibes en la ciudad más activos, más comprometidos con lo que es la comunidad. Luca, tenés 17 años, ¿no? Si me equivoco. Y en este momento vos estás ya pensando qué vas a hacer después de la secundaria. Sí, yo ahora pasé el quinto año y quiero estudiar Derecho después de la secundaria. Y también ahora me está interesando un poco lo que es el periodismo. Ah, bueno. Pero definiste ya por Derecho. Por Derecho, sí. Hace un par de años ya tengo decidido eso. Ah, bueno. Y próximos futuros después de tu carrera, bueno, ¿estudios que ya no sean académicos? Bueno, está bastante lejos eso, pero no tengo nada preciso, pero sí me interesa un poco lo que es el marketing para poder, cuando empezaste el programa, desde nuestras redes sociales, me di cuenta de que yo no estoy totalmente capacitado como para darle una publicidad por redes sociales y todo eso. pero hay personas que sí. Pero también digo que estaría bueno que yo lo sepa, digamos. No sé si seguiré en el programa cada 10 años, ¿no? Pero sí tener ese tipo de conocimientos me parece interesante. No, digo, pero después, mientras, más allá de los proyectos académicos, proyectos así como los que me estabas comentando, bueno, estás engarrando este programa de radio, estuviste trabajando muchísimo abocado en lo que es en los eventos sociales y demás. ¿Tenés algún proyecto propio que decís, bueno, me gustaría el año que viene comenzar algo, un desafío propio en este sentido? Y sí, digamos, buscar formas, tengo ideas, pero no las quiero decir ahora, pero sí formas para que los pibes puedan estar más activos. Yo conozco, tengo amigos míos que, por ejemplo, no les gusta hacer ninguna actividad, digamos, sería bueno no decirles, andá y hazla, sino te muestro cómo es y si te interesa, vení y probá, fíjate qué te parece. Pero no te quedes con la idea de decir, no, a mí no me gusta y no lo quiero hacer nunca, ¿me entiendes? O sea, incentivarlos, incentivarlos a participar. Y después, si no les gustó y no les convenció, escucharlos y decir, qué te gustaría hacer a vos y cómo podemos hacer para que vos te sientas a gusto y hagas también algo como hacemos nosotros o como a vos te gusta hacerlo. O incentivar a cualquier otro proyecto. Un trabajo distinto de lo que se está haciendo también, es mostrarle y después incentivar lo que siga. Sí, sí, obviamente que siga. ¿Te decía el camino o no? Sí, sí, eso es muy interesante. Tres semanas en Estados Unidos. Tres semanas, sí, en marzo. ¿Lo ves poco? ¿Lo ves suficiente? Lo veo suficiente, lo veo suficiente, lo veo suficiente. Yo la verdad que cuando estuve, se me parecía que iba a quedarles un poco corto por una cuestión de que más ustedes que van a empaparse de la cultura, quizás uno dice, será poco tiempo, será que pueden no solamente conocer los lugares físicos, sino también poder sentarse a escuchar cómo son las cuestiones políticas en Estados Unidos totalmente distintas, conocer cómo es el planteo republicano, demócrata, van a encontrarse con totalmente otra realidad. Y también cómo, supongo, lo van a experimentar seguramente cómo al norteamericano, al estadounidense no le interesa mucho la política. Sí, la verdad que no conozco ningún pensamiento de un estadounidense, pero creo que a ellos les interesa este tipo de cosas, lo que es el voluntariado y el liderazgo, porque si tienen ganas de hacer un proyecto para que vayan pibes a capacitarse sobre eso, me parece que están bastante interesados. Bueno, con mucha expectativa, entonces estás vos ahora preparándote. Sí, sí, sí. ¿La fecha de salida? Y salimos el 10 de marzo para Buenos Aires y de ahí el 14 para Estados Unidos. Bueno, la familia todavía no conoces nada, no sabes dónde vas a estar. No, 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 todavía. ¿Desde Washington? Desde Washington hasta ahí ya no tengo idea. ¿Se conocen entre ya los participantes que han estado? Todavía no, todavía no. Me dijeron por teléfono que seguramente nos vamos a comunicar, a hacer un grupo de WhatsApp, seguramente, pero más adelante. A ver, faltan unos tres meses más o menos. Tres meses. Mientras tanto, ¿van a hacer unas charlas, capacitaciones o algo por el estilo? No, en Buenos Aires sí. Esa semana previa al viaje sí, pero mientras tanto intercambiamos mail con la gente de la embajada, con la gente de allá y supongo que pronto ya vamos a estar en contacto con los demás embajadores jóvenes. Bueno, el idioma seguramente que habrá sido uno de los temas puntuales para... Claro, sí. Yo también recibí una llamada y me hicieron una entrevista, parte en inglés y parte en español. Yo estudio inglés desde que estoy en quinto grado, creo. Así que eso no es ningún inconveniente. Ningún inconveniente ahora. Pero una cosa es estudiarla y creo que otra cosa es una inmersión total allá y, bueno, hay que ver. También viaja una maestra. Sí, y viajan con unos acompañantes. Dos acompañantes. Una profesora de inglés y un joven embajador, ex joven embajador, digamos, que ya hizo la experiencia. Ah, bueno. Ellos son como sus guías allí. Sí, sí, sí. Pero allá seguramente vamos a estar, son los que me dijeron, vamos a estar con la familia, por ejemplo. No es que siempre voy a estar con ellos. No se separan en grupo, sino que van a estar... Vamos a estar en grupo y a veces también vamos a estar juntos. ¿Las actividades, los viajes que van a hacer, lo van a hacer en conjunto? Sí, en grupo. Ah, bueno. Lucas, muchos éxitos en este viaje. Te quedan unos meses más seguramente para prepararte con todos los últimos detalles, el idioma entre todos los temas. Sí, eso es bastante importante. Muchos éxitos para este viaje y para tu futuro. Muchas gracias a vos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nosotros estuvimos conociendo, bueno, un poco de Luca Sánchez, Luca Tomás Sánchez, que se va a representar a la provincia del Chaco puntualmente en este viaje, en este programa Jóvenes Embajadores 2020. Así que pudimos conocer un poco de lo que hace, todas las actividades que está llevando a cabo aquí en Resistencia, mucho trabajo social y actualmente un programa radial que tiene una intención distinta a lo que solimos escuchar nosotros que estamos aquí en los medios. Nosotros vamos a escuchar un poco de música en Tarde Ciudad y enseguida regresamos.